Estamos en comunicación con Emanuel aquí, que él es director de Deudas.ar y nos va a... Primero vamos a felicitarlo y después vamos a ver cómo sigue la conversación. Hola, Emanuel. Hola, ¿cómo están chicos? Un saludo para ustedes y por supuesto a todos sus oyentes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo en orden, todo en orden. Bueno, ¿qué estás? ¿En Córdoba hoy o en otro lado? Estoy en Córdoba, sí, 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 estoy en Córdoba en estos momentos, Córdoba capital. Bueno, primero te quería felicitar porque ya de Deudas.ar tres años llevas. Exactamente, comenzamos a ver por el 2020, pos pandemia, como resultado o como respuesta más que todo a la situación que tenían todas las personas, más que todo, ¿no? Con el tema de las deudas, de no poder afrontar el pago, de no poder salir a trabajar y tantas otras cuestiones que eso encarecieron totalmente las acreencias de los deudores encontrándolo al mismo en situación de hiper vulnerabilidad. Entonces, por esa razón, se creó esta nueva unidad de defensa dentro del espectro de una asociación de consumidores que es Arco de Acción Ciudadana, que también soy presidente y que más de 17 años ya está en vigencia y trabajo, ¿no? Vos sabés que, más allá de felicitarte, quería hablar con vos, mucha gente veo que se está desendeudando y esto que está lanzando el gobierno ahora, estos planes, estos préstamos a tasas al 50% o un poquito más de lo que está realmente en los bancos, esto a futuro vas a tener mucho mal aburo. Sí, la verdad, la verdad que no hay un buen panorama al respecto. Mira, te cuento un incidente. Hace dos meses aproximadamente, las consultas de las personas que me buscan en las redes sociales o me buscan vía telefónica, me dice, a ver, mirá, tengo una deuda, perfecto, sí, tengo una deuda y ya no la puedo pagar. Bien, ¿hace cuánto que no la pagas? Y no, esta es la primera cuota. ¿Qué te quiero decir con esto? Ya no están pudiendo afrontar el pago de la primera cuota. O sea, ni siquiera entraron en mora, ni siquiera entraron en mora y ya no lo pueden pagar. Esa es la situación que estamos viendo últimamente. Lo que pasa es que todos están dando manote a su abogado y el gobierno le está dando la posibilidad de dar el manote a su abogado. Sí, o sacan un préstamo para cubrir otro. Sabemos que muchos utilizan ese artilugio poco recomendado, la verdad. O juntan dos o tres préstamos y pagan uno solo después y viven la vida endeudados, ¿no? Viven la vida endeudados. Exactamente. Eso está pasando hoy. Eso te puedo decir. Bueno, pero a ver, mirá, pensemos una cosa, Emanuel. Vamos a pensar juntos. La crisis social está sin frenos, ¿está bien? Sí. Bueno, este año la pobreza alcanzó el 40,1%, ¿sí? Y en el primer semestre, el 2022, había sido el 36,5%. A esa gente, a esa gente, por ahí le dan un préstamo o le dan la posibilidad de sacar o con tarjeta o no sé, o directo, como fuere, y obvio que no va a tener la posibilidad de pagar la primer cuota, si no tiene nada. Mucha gente vive de la changa, trabaja en negro, fabricando o haciendo alguna cosa en la calle, saliendo a vender. Está muy complicado. Que alguien no se dé cuenta porque cobran un sueldo y la van remando, pero la situación está muy complicada en la calle, ¿eh? Sí, sí, olvidate. Hoy están en la discotomía entre pagar una deuda y comer, pagar una deuda o comprar medicamentos, ¿vean? Esa es la gran situación. Encima, hay que sumarle, siempre lo decimos, el hostigamiento impartido de carácter sistemático por parte de los estudios de cobranza, que a veces se hace ya insostenible el acoso, ¿no? Porque una cosa que te llaman una vez, te inviten a pagar, te llaman otra vez, de vuelta, te invitan a pagar, a que te amenacen de que te van a embargar, o que te traten de ladrón, o que te traten de, no sé, la verdad que se les va la mano, la gente se les va la mano con el hostigamiento a tal punto que independientemente de cualquier patología que podemos llegar a tener existente, ayuda, ayuda mucho a distintas cuestiones que nos pueden pasar, ¿bien? Y con esto te quiero decir, hay casos que tenemos de personas que se han impartado, sobre todo abuelos, ¿bien? Entonces se les va la mano realmente y justamente están entrenados, estos tipos están entrenados para hostigar de tal manera que dobleguen tu voluntad, ¿bien? Dobleguen realmente tu voluntad, ¿por qué? Porque se hace prácticamente insostenible, y no todos toman de igual manera este tipo de hostigamiento, hay algunos que lo ignoran, hay otros que le hacen muy mal, hay otros que lo hacen más o menos, y así. Sí, 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 bueno, pero el hostigamiento diario es porque te llaman a las 3 de la mañana, es constante, es todo el día, todo el día te vuelven loco, te enferman, ¿eh? Sí, te vuelven loco, te llaman a vos, a tus contactos estrechos laborales, vecinales, familiares, exponiendo una situación de deuda de un tercero que en realidad no tendría nada que ver con ellos, generando en algunos casos situaciones preocupantes, porque si llaman a un familiar, obviamente que se va a preocupar, pero también situaciones vergonzantes, porque allí llaman a un compañero de trabajo, a un amigo, que no tiene absolutamente nada que ver con esa deuda. Y lo peor que te puede decir es que te llame y te diga, che, me llamó un tal Jorgito que dice que debe la tarjeta, ¿por qué no la pagás, boludo, te dicen todavía? Claro, claro, por eso te digo que está todo sistemáticamente organizado, ¿bien? Bueno, vos lo sabés bien, perdoname, Manuel, pero vos lo sabés bien que a mis señores le quisieron cobrar deudas que no existen. Claro. Y tuviste que intervenir, tuviste que intervenir, ¿cuánto tiempo te llevó? Y todavía están jodiendo. Hay gente que ya tiene cancelada la deuda, tiene libre deuda de mal y lo siguen llamando, es así, digamos. Acá en esto, regularmente siempre recomendamos ignorar, no darle demasiada relevancia, que rompe las pelotas, sí, te rompe, te rompe mucho, ¿bien? Pero a veces, ¿a qué te quiero decir con esto? Que por allí lo vamos a bloquear, por allí vamos a denunciar el número, te llaman de otros. Te llaman de otros, así es fácil. Todos números diferentes son. Exacto, deben tener 50.000 números disponibles para llamarte. Escuchame, Manuel, más allá del hostigamiento, porque me queda muy poquito tiempo del programa y quiero hacerte una pregunta importantísima, ¿eh? Según los datos del INDEC, esto es, según el dato del INDEC, tengo una estadística acá. ¿Vos ganás más de 200 lucas por mes, Manuel? ¿Cómo? ¿Vos ganás más de 200.000 pesos por mes ganás? Y tengo que trabajar como loco. ¿201.000? ¿Llegás? Llego arañando. Bueno, perteneces al 20% de la población con mayores ingresos. ¿Está bien? Esto es INDEC. ¿Sí? Las personas que ganan más de 200.000 pesos pertenecen a la población con mayores ingresos. INDEC. ¿Está bien? País argentino. Entonces, digo, si te están diciendo que si vos ganás, estás al 20% de los que ganan más y tomaste una deuda, con 200.000 pesos no arrancás ni para vivir. Pero olvidate, olvidate. No, digamos, hoy los salarios que tenemos no cubren la deuda, la tasa de interés que se aplica. O sea, porque de esos 200.000 pesos, dividilos en impuestos, dividilos en servicios. No lo dividas, no lo dividas mucho. Pagar al alquiler solamente. Bueno, ahí está. Ese fue la mitad. Más de la mitad. Sí, sí, sí. Una locura. Emanuel, como siempre, el llamado más que nada fue para felicitarte estos tres años de Deudas.ar. ¿Cómo te encuentro la gente? Bien, me pueden ubicar por teléfono. Siempre doy mi teléfono particular, 384-790-292. Y si no, redes sociales, Arco de Acción Ciudadana, Deudas.ar, Emanuel Aquiqui, me pueden encontrar. Y desde ya agradecido siempre a ustedes por estas notas, estas entrevistas que realmente le sirven a la gente. Y sobre todo para vos, Luis. Seguramente. Le agradezco un montón. Gracias por haber pasado por Ecos en la noche. Estamos hablando en la semana. Nos estamos yendo porque, mirá la hora, 25.